Yo creo que, Poncho, hay que pasarnos un poquito para abajo porque tapamos a Jimena. ¿Los ven a todos? ¿Los ven a todos? ¿Qué pasa? ¿A la mano? ¿A la mano? ¿Mónica? ¿No? Sí, yo no creo que tú ahí. Luquín y a Manuna, ¿pueden pasarse acá adelante, por favor? ¿De la isla? ¡Manuna! Sí, Beri, Fabiola, ¿pueden de este lado, por favor? ¿El no se te va a asumir? ¿Quieren dar un paso más atrás o sí les da? Sí, nos vamos para atrás. ¿Un pasito atrás, por favor? Muy bien, a la cuenta de tres, una, dos, tres, aquí enfrente, por favor. Un tantito, Adriano. Sí, ahí está, ahí está. Un poquito más, un poquito, ahí está. Gracias. Gracias. Súper, súper.